Estás rodeado Por más que quieras correr, estás rodeado Estás rodeado Y yo, ay Dios mío Estoy hablando con un adorador Venga acá que algo se tiene que activar Algo se rompe Chisas Sabe que cuando comiences a abrir tu boca Te dice Dios, te voy a llevar lugares Donde la atmósfera va a cambiar Pero prepárate a profetizar mientras estás adorando Pero también veo una activación Y me dice Dios que te diga Prepárate porque aún en lugares, Dios mío, Espíritu Santo Donde te han metido por tu cuenta Pero te dice Dios, yo estoy allí Yo estoy allí Yo estoy allí Por eso ponle tus manos sobre su pecho Actívalo ¡Vamos! Estoy rodeado de algo celestial El Espíritu El Espíritu Te rodea 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 Y te rodea Espíritu Santo Ven Y ven Y ven Espíritu Santo Ven 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 Y cuando tu gloria desciende a un lugar Toda la tierra Queremos de ti, llenarnos de ti Espíritu Santo Ven, ven, ven Ay perdóname, Dios era redondido Ven, ven, ven Dios va a hacer tu obra Ven, Dios va a hacer, Dios va a ser todo de mi Se terminó, se terminó Se acabó, se hizo nada Aleluya, aleluya, aleluya ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! Ven, 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 Espíritu Santo, ven, ven, ven Ven, 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 ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Lléname, lléname de tu gloria Dios, ven, 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 ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Venga, lléname de tu gloria Llénalo ahora Quiero ser libre Quiero ser libre Quiero ser libre Una Una Dos Tres Ven 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 Espíritu Shaco Ven 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 Llénalo Llénalo Ven y lléname, ven y lléname, ven y lléname Se acabó, se acabó, se va, se va, se va, se va, se va, se va Reba, se va